¿No puedes? Gracias Aquí en una mesa despierto con frío Hay una luz sobre mí y me leo Y floto otra vez de un túnel dulce frente de mí Me trata de sacar una foto de pene que te pasa Gracias Aquí en una plaza de toro me encuentro Hay un toro enfrente de mí y me río ¡Ja, ja! ¡Ya sé! Estoy muerto y por mi alma lucho aquí Demonio de ojos rojos se lanza Esqueleto picador despichan a el animal ¡Ale! 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 ¡ de ojos azules me has engañado con tu maldito disfraz ¡Gracias!